Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos a este nuevo video con el tomo de Marvel, la historia visual. Este es el volumen número 7 y abarca de 1985 a 1989. Yo soy Dark Cloud y comenzamos. Y antes de continuar queremos invitarte a que nos sigas también en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro iBooks donde tenemos el podcast, también en el Blogspot donde tenemos muchas notas relacionadas al mundo freaky, otaku y gamer y de cómics. Y también en la aplicación FreakyInn. Además no olvides marcar la campanita aquí en el canal de YouTube para que te lleguen notificaciones de nuevos videos. Bien, pues ya fuera del empaque podemos observar también, ya saben, impresión a registro con un poquito de relieve en el título. Este tomo tiene precisamente el título de Empieza un nuevo orden. Estamos hablando ya de finales de los ochentas. Y bueno, pues aquí tenemos también su banercito con las portadas más emblemáticas de estos años. Y aquí el previo de estas láminas de edición limitada. En estos cinco años, como dice aquí, ya se celebraba el primer cuarto de siglo de vida de la Casa de las Ideas. En este por dentro viene en su tono naranjita. Pues aquí estamos viendo ya la tabla de contenido del 85 al 89. En 1985 secuelas Sergio y Tristeza. La tabla de Sergio Aragonés, quien dibujaba para Mad Magazine. Ahí está explicando con lo que fue Gru. Aquí menciona que el sello Epic Comics de Marvel lanzó ese cómic y la verdad tuvo mucho éxito. Actualmente se consiguen todavía esas historias por parte de la editorial Planeta. Y bueno, pues aquí ya estamos viendo aventuras portadas, ¿no? De estos años. Aquí estamos viendo a Iron Man con una nueva armadura. Con una historia escrita por Dennis O'Neill. Vaya, es el Iron Man 200. Menciona ahí viñetas a dos páginas. Portadas de una gran obra de Daredevil, Born Again. Y aquí una portada del Classic X-Men a dos páginas. Luce genial. Otra portada más ahora con Incredible Hulk. También luce genial. Es el Hulk gris. La boda de Spider-Man en octubre del 87. Y bueno, pues aquí estamos viendo también una portada cuando hace la gran pregunta. Menciona ahí. Y también aquí otra portada de otra historia muy emblemática de Spider-Man, ¿no? La última que sería de Craven. Capitán América. No more. Siempre ha sido muy característico de Marvel, ¿no? Tener este título de no más y el nombre de algún personaje, ¿no? Que cambia de traje o deja de ser el personaje. Aquí estamos viendo que para diciembre del 88 Wolverine ya tenía su propio título. Otra imagen más a dos páginas de una portada de Iron Man. Y ahora vamos a ver las laminitas para esta ocasión. Este genial Sirversurfer con una historia de Moebius de Parable que ya ha sido publicada en dos ocasiones por Marvel Comics México. Y aquí estamos viendo otra portada. Esta es del Incredible Hulk número 340. Es una ilustración de Todd McFarlane. Y esta portada también ha sido homenajeada en varias ocasiones que se nos dio el Hulk gris, ¿no? También haciendo remembranza como la primera aparición de Wolverine en una historia de Hulk. Esta especie como de tributo, ¿no? En esta portada donde se volvieron a encontrar estos dos personajes. Este es de 1988 y la de Silver Surfer es del 88 también. Silver Surfer número 1 por, ya lo dije, Moebius. Pues como ven esta colección, coméntenos qué tal les está gustando. La verdad tiene mucha información y muy buena. Sinceramente es de lo mejor. Les digo, al igual que la anterior colección que sacó Milenio, la de DC Comics, tiene mucha, mucha información y muy buena. La verdad, pues ahora no olviden, ¿no? Esta colección se consigue de manera física en puestos de revistas o periódicos a donde llegue el periódico Milenio. Pero ahí se anuncia nada más Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. También ha llegado a Puebla. Y si no las consiguen en estos lugares, aquí les dejamos la dirección, la página web. Aquí vamos a ponerla. También en la descripción directamente para que le den click o tap y vayan a la página donde venden en línea. Esta asombrosa colección, creo que ya pueden comprar todos y se los van a ir mandando conforme vayan saliendo. Ya nada más faltarían cinco semanas, ¿no? Un mes y una semanita aproximadamente para que termine esta colección. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado el video. No olviden comentar, compartir, suscribirse a este canal. Seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro Blogspot. Nos vemos en otro video. Bye, bye. Chau.